¿Qué es el amor que tenemos a Dios? De todo amor desordenado, de todo amor material, si tenemos amor material, si tenemos un amor desordenado a las personas, si nuestro amor es preferencial, si preferimos estar con uno o con el otro, si nuestro amor no es libre de todas estas cosas, nuestro amor no podrá ser nunca el mismo amor que Jesús, que muere en la cruz con unos terribles sufrimientos por amor a todos. Y dicho esto, quería compartiros una meditación que he tenido en el lecho de una persona moribunda. Se murió un familiar y las 24 horas anteriores a su muerte pude estar un ratito con él. Esta persona creo que me podía escuchar, pero no podía hablar y estaba realmente agonizando. Aunque parecía que a veces como que estaba ahí, porque reaccionaba a ciertas cosas que le decíamos. Pero bueno, este es otro tema, el tema central es el compartiros que tuve pues una meditación acerca del amor verdadero hacia los demás. ¿No? Deberíamos ser capaces de amar como Jesús ama o debería ser nuestro deseo. El deseo del devoto al sagrado corazón de Jesús tiene que ser el de amar como Jesús ama. Jesús ama con un amor de cruz. Entonces, si nosotros queremos amar así a los demás, tenemos que ser capaces de poder amar al otro con un amor que va mucho más allá del amor material, del amor carnal, del amor sentimental, del amor afectivo, de este amor que a veces tenemos que es como muy afectivo, ¿no? Muy humano, ciertamente, pues muy humano, pero tener un amor mucho mayor a ese amor humano, ¿no? Y este amor, pienso yo que podría ser, pues, esta persona se estaba muriendo y yo pensé que yo la amaba, que yo tenía pues amor hacia esta persona que cuando yo era pequeño pues me cuidaba, ¿no? Entonces, si mi amor fuera perfecto como el de Jesús, yo debería ser capaz de amar tanto que pudiera decirle a Dios que las penas que esa persona tenga que pagar si tiene que ir al purgatorio, pues mi amor debe ser tan grande como para decirle al Señor, Señor, te pido de todo corazón, con toda sinceridad, con toda el alma, te pido por favor que te lleves a esta persona, si ha llegado su hora, te la lleves al cielo. Que no pase por el purgatorio, porque el purgatorio es sufrimiento. Si queremos a las personas, si amamos como Jesús ama, no podemos permitir que los demás vayan al purgatorio. Debemos desear con todas nuestras fuerzas que las personas que mueran vayan directamente al cielo. Y eso solo se consigue teniendo un amor ordenado y un amor solo de Cristo. El amor de Cristo está libre de todo sentimiento desordenado, de toda concupiscencia, de todo deseo materialista. Y ese amor, al estar libre de todo eso, se convierte en un amor puro. Se convierte en un acto puro de amor. Y el corazón que vive así, vive libre y vive en paz. Y yo quería transmitiros esta meditación acerca de la muerte de los familiares. Cuando se muere un familiar, nuestro amor debería ser tan grande, incluso si no fuera un familiar, incluso nuestro amor debería ser tan grande, que aunque no fuera un familiar, aunque no fuera una persona, pues, incluso conocida nuestra, pasan personas por la calle, deberíamos amar esas personas como las ama Cristo. Y Cristo las ama hasta la muerte y una muerte de cruz. Entonces, que nuestro amor sea tan grande, que podamos ser capaces de desear, de pedirle a Dios purgar nosotros en la tierra las penas de los demás. Y termino con una pequeña, pues, anécdota. Tengo un amigo que un día, pues, me compartió que él había ofrecido su vida, o sea, su purgatorio, él ir al purgatorio por todas las personas que había llegado a conocer durante su vida. Los cientos de miles de personas que él hubiera, no cruzado, sino que con las que hubiera tenido una relación, que en algún momento hubiera estado con ellas, él le pedía a Dios que el purgatorio que les tocara a esas personas, esas personas no lo tuvieran que hacer, que él se ofrecía como víctima expiatoria por sus penas, y que él le pedía a Dios que estaba dispuesto a vivir ese purgatorio por todas esas personas. Pues yo, yo creo que sería bonito, que sería de un amor todavía, pues, más, es un amor muy grande, ¿no?, el que tiene este amigo mío, capaz, pues, de ofrecer, pues, un purgatorio quizá larguísimo, ¿no?, porque tendría que purgar sus penas, las penas de todas las personas con que se relacionó. Entonces, podría estar allí en el purgatorio no sé cuánto tiempo, pero quizá mucho. Y, pues, yo preferiría vivir eso en la vida, vivirlo aquí, no tener que vivirlo en el purgatorio, sino vivirlo aquí, que Dios me diera la capacidad de amar tanto, se lo pido a Dios en este vídeo, que Dios me dé la capacidad de amar tanto a los demás, que sea capaz de ofrecer vivir aquí en la tierra la purgación de mis penas, de las penas de mis padres, de mi hermana, de todas las personas que conozco, o de las personas del canal, de este canal, ¿no?, de todas las personas que fuera yo capaz de... con eso solo puedo, con la gracia de Dios, solo podemos, si alguien de vosotros tiene este deseo, que lo pidamos conjuntamente, y ahora terminaremos con un Padre nuestro, por esta intención, y que seamos capaces de esto solo depende de nuestro sí, evidentemente nosotros tenemos que decir sí a esta petición, pero la gracia de Dios tiene, pues, tiene que estar sobre nosotros para poder vivir esto que estamos pidiendo, y esto tendría que ir acompañado, como os comentaba al principio del vídeo, de la muerte a todas las cosas materiales, que el amor que tengamos a las cosas materiales no sea amor, sea simplemente, pues, el uso. Son herramientas para un uso que tenemos que darle a las cosas, pero no poner amor en esas cosas. Si se rompen, se rompen, no pasa nada, son cosas materiales. Pues nada más, hermanos, terminemos con un Padre nuestro, al Señor, para que nuestro amor cada día crezca, crezca más, y cada día sea más puro, más limpio, para que podamos amar como ama Jesús, con su corazón limpio, con un corazón puro, y libres de todo amor desordenado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos, sagrado corazón de Jesús, en vos confío.